Todos hemos sufrido de estrés en algún momento de nuestras vidas, debido a que en pequeñas dosis es necesario para mantenernos a salvo. Sin embargo, el estrés crónico y en altas dosis representa una amenaza para nuestra salud, debido a que desencadena muchas enfermedades, como problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, colesterol y muchas más. Por eso, te presentamos estos productos que te ayudarán a calmar el estrés y mantenerte sano. La deficiencia de zinc en nuestro cuerpo provoca insomnio. Y recuerda que el zinc es necesario para la producción de la melatonina, que es la hormona que nuestro cuerpo produce, cuya función es regular el sueño. Por eso, si tú deseas tener un buen sueño, dormir adecuadamente y librarte poco a poco del estrés, lo que necesitas consumir diariamente son las cápsulas sin estrés de fitosana. Recuerda, solo necesitas dos cápsulas diarias y así evitarás el estrés. En Comas, encuentra las mejores promociones en nuestra tienda autorizada, ubicada en... ¿Sabías que el magnesio es uno de los minerales más importantes y que interviene en más de 60 funciones metabólicas de nuestro cuerpo? El magnesio está presente en nuestros huesos, músculos y también en nuestra sangre. Por eso, es tan importante consumir diariamente magnesio. ¿Sabías también que el magnesio nos ayuda a eliminar el ácido láctico? Cuando nosotros hacemos ejercicios, es decir, actividad física, y nos duelen los músculos al día siguiente, es porque tenemos acumulado ácido láctico. Y al consumir magnesio, ayudamos a eliminar ese ácido láctico y ya no nos duelan los músculos. También el magnesio nos ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre, bajar los niveles de colesterol y nos ayuda a reducir la presión arterial. Así que si tienes problemas de hipertensión arterial, consume diariamente Magnevit de fitosana, que te ayudará no solo a regular la presión arterial, sino también a solucionar problemas de azúcar elevada y también de colesterol. Por todas estas razones, no dejes de consumir diariamente Magnevit de fitosana. Conoce cómo fortalecer tu sistema inmunológico con los siguientes productos. Inmumax de fitosana es la combinación perfecta de superalimentos, plantas medicinales, minerales y vitaminas que te ayudan a elevar tu sistema inmunológico. Por eso, recuerda que Inmumax contiene maca, algarrobo, camu camu, sachainchi, propóleo y ganoderma, que te ayudan a gozar siempre de una buena salud. Además, contiene estos minerales maravillosos que te ayudan a elevar tu sistema inmunológico, como son el magnesio y el zinc. Y por si fuera poco, contiene vitaminas como la vitamina C y vitamina D. Por eso, te recomiendo que consumas diariamente Inmumax de fitosana. Es la mejor manera de elevar tu sistema inmunológico. Somos Fabiola y Alberto. Tenemos 10 años de casados y estos son nuestros hijos, Carlita y Luis. Con la llegada de la pandemia comprendimos que lo más importante y valioso que hay es la salud de nuestra familia. Carlita y Luis crecen muy rápido. Siempre están llenos de energía y juegan por todos lados juntos. Con la llegada de las clases, queríamos que nuestros hijos estén preparados y con las defensas altas para poder enviarlos al colegio sin el temor de virus o bacterias que puedan ingresar a nuestra casa. A Carlita le gusta tomarlo con jugo de plátano. Es su favorito. Y a Luis le encanta que su papá le prepare el queque con el ingrediente secreto. Definitivamente la mejor decisión que pudimos haber tomado es comenzar nuestros días con Inmumax de fitosana. Es súper saludable, nos llena de energías porque tiene vitaminas C, D, zinc, magnesio, granos andinos como Maca, Sacha Inchi, que lo hacen súper energético. Perfecto para mantener las defensas altas de nuestra familia. Nosotros lo recomendamos. ¡Mendamos! ¡Chao! ¡Chao! Nuestro sistema inmunológico es el escudo protector que nos protege frente a diferentes virus, bacterias, hongos y patógenos que nos atacan día a día. Por eso es necesario siempre fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y qué mejor manera que hacerlo consumiendo diariamente Factor Defense de fitosana, que contiene calostro bovino, que nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico y es la base de nuestra inmunidad de por vida. Factor Defense de fitosana contiene calostro, que contiene inmunoglobulina y lactoferrina, que nos ayuda a elevar nuestro sistema inmunológico y así poder hacerle frente a muchos virus y bacterias que nos atacan a diario. Si quieres elevar tu sistema inmunológico y no enfermarte, pues consume diariamente Factor Defense de fitosana. Recuerda, solo tienes que consumir dos cápsulas tres veces al día y así fortalecerás tu sistema inmunológico. Recuerda, Factor Defense de fitosana. 50, 60 y 70% de descuento en miles de productos fitosana. No te pierdas esta promoción por tiempo limitado. Acércate a tu tienda autorizada más cercana y pide tus productos favoritos con los mejores descuentos. Por compras superiores a 100 soles, llévate completamente gratis tus cápsulas de Inmumax. Eleva tus defensas con la mejor promoción. Si tienes un ritmo de vida con mucho desgaste físico y mental, lo que necesitas es Energy Maxx de fitosana, que aporta gran cantidad de energía para reponer tu desgaste físico y mental. Recuerda que Energy Maxx de fitosana tiene grandes componentes que te ayudarán muchísimo a reponer tu energía perdida. Energy Maxx contiene ginseng, maca negra, polen, algarrobina y miel de abeja. Además, te ayuda muchísimo a reponer el desgaste físico y mental. Recuerda, consúmelo diariamente y además lo puedes utilizar en tus bebidas favoritas y también en la repostería. Repon la energía perdida con Energy Maxx de fitosana. Si quieres tener más energía y vitalidad para tu día a día, te recomiendo que consumas diariamente Vitamax de fitosana, que tiene todas las vitaminas del complejo B. Además, vitamina C y vitamina D para elevar el sistema inmunológico. Y recuerda que está reforzado con zinc, ese mineral maravilloso que te ayuda a elevar el sistema inmunológico. Vitamax de fitosana contiene algarrobo, maca y ginseng. Estos súper alimentos que te ayudan a brindar energía y vitalidad para el día a día. Recuerda, si estudias, trabajas, si sientes que en el día ya no tienes las suficientes energías, lo que necesitas es Vitamax de fitosana. Consúmelo diariamente con tu bebida favorita y recuerda que también lo puedes utilizar en la repostería. Consúmelo diariamente para que tengas energía y vitalidad. Vitamax de fitosana. Y recuerda que también lo tienes en cápsulas. Si quieres más energía y vitalidad, lo que necesitas es Vitamax de fitosana. 50, 60 y 70% de descuento en miles de productos fitosana. No te pierdas esta promoción por tiempo limitado. Acércate a tu tienda autorizada más cercana y pide tus productos favoritos con los mejores descuentos. Por compras superiores a 100 soles, llévate completamente gratis tus cápsulas de Inmumax. Eleva tus defensas con la mejor promoción. ¿Sabías que el camu camu es la fruta peruana que contiene 60 veces más vitamina C que el limón y la naranja y además te ayuda a fortalecer el sistema inmunológico ya que contiene bioflavonoides? Además, nos ayuda a eliminar los radicales libres. Si quieres fortalecer tu sistema inmunológico, consume diariamente camu camu de fitosana. Recuerda que el camu camu es un excelente antiviral y antigripal. Esta fruta peruana te ayuda muchísimo a elevar el sistema inmunológico, fortalecer tus vías respiratorias. Además, recuerda que el camu camu es un excelente antigripal, antiviral, fortalece el sistema inmunológico y tiene gran cantidad de antioxidantes. Por esta y todas esas razones, te recomiendo que consumas diariamente cápsulas de camu camu de fitosana. ¿Sabías que uno de los productos naturales que te ayuda a elevar el sistema inmunológico y a gozar siempre de una buena salud cardiovascular es la Ganoderma, o conocida también como el Hongo Reishi? La Ganoderma nos ayuda muchísimo a gozar siempre de una buena salud, ya que posee grandes beneficios. Nos ayuda a tener una buena salud cardiovascular. Nos ayuda también a controlar el azúcar en la sangre. Nos ayuda a combatir quistes, miomas y tumores. Si tú quieres elevar tus defensas, pues te recomiendo que consumas diariamente las cápsulas de Ganoderma de fitosana. Además, recuerda que es un excelente regulador hormonal y contiene gran cantidad de antioxidantes. Por eso te recomiendo que consumas a diario las cápsulas de Ganoderma de fitosana, que además están reforzadas con noni, propóleo, uña de gato y vitamina C. Todos estos componentes te ayudarán a elevar tu sistema inmunológico y que tú siempre goces de una buena salud. Recuerda, solo tienes que consumir a diario dos cápsulas de Ganoderma de fitosana. Te la recomiendo. En Ica, encuentra las mejores promociones en nuestra tienda autorizada, ubicada en Plaza Bea, Avenida Ayabaca, número 1180, interior 10. En Cusco, encuentra las mejores promociones en nuestra tienda autorizada, ubicada en Plaza Bea Surco, Cruce, Avenida La Cultura, esquina con Avenida Coyasullo, interior 2. Todos sabemos que la nutrición es la base siempre para gozar de una buena salud. Todos queremos tener hijos saludables y nosotros también estar sanos y fuertes. Por eso quiero recomendarte NutriSan de fitosana, que tiene gran cantidad de vitaminas, minerales y superalimentos que te ayudarán a fortalecer tu sistema inmunológico y también a gozar de una buena salud. Recuerda que contiene cacao, maca, quinoa y sachainchi. Todo lo que tú necesitas para tener siempre una buena salud. Iniciar tu día con un desayuno saludable. Recuerda que NutriSan de fitosana además está reforzado con vitaminas como hierro, calcio y sobre todo también tiene omegas. Así todos en casa estarán saludables. Además es delicioso y lo puedes utilizar en la repostería o iniciar tus mañanas con tu leche o tu bebida favorita. Recuerda a toda tu familia NutriSan de fitosana.